Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un vídeo de Loquendo, soy Starlexfilm, anteriormente conocido como Fanloquendero53, el día de hoy les traigo un gameplay de Big Wind Racing, pretendo jugar específicamente el modo campeonato nada más, ya que tiene como 8 carreras en total, para esto me acompañará mi amiga Katia alias la chica fanfic, saluda al público por favor. Hola a todos, les alegra verme, por fin este rizo azul coca colero, me da protagonismo en un vídeo, así como darme diálogos no como en el especial de Halloween del año pasado. Bueno, que te parece si explicas como haremos esta miniserie de vídeos? Al ser 8 carreras en total, cada miembro del canal tomará turnos para jugar en cada carrera, es decir, Fanler y yo jugaremos la primera carrera, Sonic Hipnúclez la segunda carrera, Tulip y Dayana la tercera y así sucesivamente. Bueno, una vez dicho todo esto empecemos con el modo campeonato de una buena vez XD. Muy bien gente acá estamos en el modo campeonato, y como podrán ver el número 53 es el auto que nos toca manejar, aquí trataremos de conseguir el primer lugar o mínimo los 3 primeros puestos, sin nada más que decir comencemos. Espera, ¿como que los 3 primeros puestos? La joda no era que debíamos llegar en primer lugar. Bueno si, pero conociendo las carreras automovilísticas no nos lo pondrán en bandeja de plata. Bueno, la carrera ya va a comenzar y por lo visto nuestro auto quedó cerca de las primeras 3 posiciones. Más vale que ganemos, porque aposté 10.000 dólares a favor nuestros. Más que vale XDDD. Jejeje, esto ya está ganado ¿no? Más que vale XDDD. Más que vale XDDD. Más que vale XDDD. Pues realmente, en seguir estando en la primera posición. Joder, aquí es donde la cosa se pone algo tediosa. No puede ser, íbamos de primero, y ahora estamos en tercer lugar, me cago en la puta No te preocupes, como ya dije lo que importa es que lleguemos a los tres primeros puestos ¡Pachetumare! Puta madre, en serio, ya son dos accidentes en un solo día ¡SUSCRÍBETE! Hemos ganado hoy eso que no tenía mucha TXD Vamos carajo Vamos maldita sea, hemos ganado la primera carrera de la noche Katia Viva Colombia, re que esto es NascarinoFootball XD Joder, hemos ganado nuestra primera carrera y ganamos bastante dinero Vayamos a un restaurante a gastarlo todo, no sin antes de cerrar el video Así es, bueno gente hasta aquí llega la primera parte de Big Wind Raving Perdón si el video fue algo corto pero no sabía con que rellenarlo más Espero que les haya gustado el video Denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir más notificaciones para nuevos videos Aquí se despide Starlex Film y hasta la próxima